Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues estamos bien. ¿Para qué vamos a decir todo lo mal que estamos, que hemos estado comentando a micrófono cerrado y dar pena a nuestra audiencia? A darle la pena, ¿no? No, por Dios. Dirán, ¿estos tíos a qué vienen a llorar aquí? Yo no voy a llorar a ningún sitio. Pues a la radio se viene lloraos, ¿eh? Sí, sí, y de casa se viene prendido. Eso es. Así que vamos a hablar de lo que teníamos pensado, aunque ahí en Madrid tendréis una resaca enorme de tanta fiesta, tanta fiesta. Sí, son tres días intensos, ¿no? Porque, bueno, un domingo, el 1 de mayo, y hoy la fiesta de la comunidad. El día 2, ayer. El día 2, que celebramos lo que son las cosas. Celebramos una, ¿cómo ha sido? Una... Una ceremonia, el polo en armas. Bien está eso. Literalmente, ¿no? Lo que fue, así como siempre me llamó la atención la celebración de la comunidad de Castilla y León, que celebra la Batalla Villanar, que fue una derrota de los comuneros. Una derrota brutal y muy desagradable, porque los decapitaron a tres o cuatro, a los tres principales, ¿no? Pringados. Entonces, claro, celebrar esas cosas es como la... Como el himno es el segador, tampoco me divierte mucho. Pero, bueno, lo del 2 de mayo fue una matanza también. O sea, al final... Es que la gente tiene manías por celebrar sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero sangre, sangre bestia. Aquí en Valencia celebran el 9 de octubre, que es el día de la derrota de Almanza, en que se perdieron los fueros que tenían los valencianos. Y también celebran una derrota y están todos contentos. Pero, así... Pues es llamativo, ¿no? Porque normalmente hay que celebrar... Esperamos lo de Madrid. Bueno, quizá quien refleja lo que se inicia en Madrid, evidentemente, bueno, es Goya, ¿no? Que pinta lo de los mamelucos y pinta luego lo de los fusilamientos del 2 de mayo, ¿no? Y luego ya se despacha con los horrores de la guerra, que ahí no queda libre ni los franceses, ni los guerrilleros, ni su padre, ¿no? Porque recoge que las guerras son guerras, sobre todo guerras. Bien, acabo de decir una burrada. He dicho el 9 de octubre es 25 de abril, pero que el 9 de octubre es otra, ¿vale? Vale, es igual. Pues la de los comunidades parece que es el 23 de abril. Para que no diga un ignorante del todo. Algo bastante sí, pero esa aún me la sé. Te preguntarías, ¿cuándo es la de los gallegos? Porque ya han puesto esa acumular... Que hallábamos el otro día de la memoria, la historia, ¿no? Y las celebraciones, ¿no? Sí. La de los gallegos, ¿cuándo es? Los gallegos celebran el Día de la Patria, el Día Nacional de Galicia, el día que es julio 25 de julio. Santiago, ¿no? Apóstol. Eso es para los que creen que Santiago... No, pero que al mismo tiempo es el Día de Santiago Apóstol. Sí, el día que algunos creen que Santiago existía y además era apóstol. No, si yo no discuto de eso ahora, digo que en la festividad es Santiago Apóstol. Que luego tú digas que es una festividad de alguien, que... Bueno, toda esta cuestión ya no me meto en ello. Santiago y Sierra España, todo eso sí. Bueno, pues es el Día de... Un día de la Patria Galega, que decimos los gallegos o dicen los gallegos y para otros es Santiago y durante el franquismo allí se montaban unas pírulas de la leche. Iban todas las altas instituciones del Estado y se ponían morados a incienso. Santiago hicieron España, es famoso emblema, ¿no? Por la batalla Clavijo. Así que leyendas populares peculiares. Bien, lo dejamos, ¿eh? Lo dejamos ahí. Esta introducción ha estado mal y vamos con algo que teníamos pensado bastante más serio y se trata de hablar del movimiento ecologista actual o los movimientos ecologistas más actuales y en especial de extinción y rebelión. Extinción y rebelión, que son quizás los que están despuntando más, están siendo más visibles, o se les está dando más visibilidad en los medios de comunicación, quizás por la, digamos, ¿cómo le podríamos llamar a sus acciones? Sus acciones son muy mediáticas y eso atrae, obviamente, los medios de comunicación que siempre están para el espectáculo. Aciones espectaculares, por eso les gusta mucho a los medios de comunicación que no sé si les interesa tanto el fondo y lo que reindican y se entretienen en contarnos por qué hacen esas movilizaciones como la movilización o el acto en sí que eso sí que les mola la, bueno, lo que hemos dicho, el espectáculo. Ya, bueno, lo que tiene de interesante, yo te escribía porque, curiosamente más, creo que lo comentamos tú y yo aquí hace no mucho, que Existen rebelión había dicho en público que se hagan las actividades. Sí. Entonces, siendo una de las asociaciones más potentes, más activas y con más impacto, pues dejó un poco sorprendido a propios y extrañas, ¿no? Pero parece que habían llegado a la conclusión de que ese tipo de lucha, esa obediencia activa de protestas duras, de encarcelamientos, en fin, de ir a la cárcel, vamos, pues no acababa de llamar la atención porque, y entonces hicieron una pausa, ¿no? Y resulta que han vuelto a las andadas, ¿no? Y han vuelto hace poco, en una, han convocado una nueva, unas movilizaciones nuevas en colaboración con más gente, ¿no? Pero nada que ver con la subveniencia civil del 2018 y de las grandes manifestaciones del 2018, ¿no? Sino que ahora, bueno, pues del 21 al 24 de abril, o sea, hace nada, ¿verdad? Decenas de miles otra vez, ¿eh? Decenas de miles lo han llamado el gran día, ¿no? La gran jornada, ¿no? La gran jornada, Se volcaron muchas, pues vuelven a hablar de 80.000, 60.000, 60.000, lo que tú quieras, ¿no? Porque ya sabes, puedes contar entre 30.000 y 100.000 y la que más ha valido, como debe ser por aquello del punto medio, aceptan 60.000, quiero decirte, ¿no? Como una cantidad, 60.000 es un mogollón de gente, ¿no? O sea, que no se reúnen todos los días 60.000 personas, ¿no? Pero, la, la, habían renunciado a las acciones disruptivas, ¿no? Cortar las calles, ese tipo de acciones, ¿no? Sí. Que eran, que además, sabes que siempre han tenido, bueno, han sido discutidas, bueno, practicaron, por ejemplo, los de, los del proceso en Cataluña, las practicaron a modo, en las autopistas, ¿te acuerdas? Porque esas, al final, las diriges contra alguien, pero quienes pagan la factura no tienen nada que ver con ese alguien. Y entonces, supone, supongo que el cálculo por lo que hacen eso es porque ese mal humor lograrán que, que lo desvíen a sus gobiernos y no a los, a los de Steve Rebellion, ¿no? A los del proceso. Los malos son los otros. Oiga, yo no soy el culpable, esto lo estoy haciendo porque la gente no me hace caso y están hablando de su vida y la mía, ¿no? Pero, ese tipo de, de luchas son, son complicadas. Le acabo la desobediencia civil, al final, si la haces un poco radical, sabes que una de las consecuencias que tiene, como es obvio, es probable, por lo menos, ir a la cárcel. Si quieres, la retención de dos, tres días que, ¿no? En comisaría o donde sea, directamente en la cárcel, que está, no sé en el Reino Unido cuánto es el tiempo, en España parece que son hasta dos o tres días, ¿no? Pueden retenerse en la cárcel si... ¿Con qué ley te traten, si es con la ley antiterrorista o si no, hay un máximo de horas? Sí, hay un máximo de horas y pueden estarte allí pero te tienen que soltar a continuación o llevarte a un juez y presentar la denuncia correspondiente que el juez tome la decisión si mantiene presidio o te vas para casa, ¿no? Entonces, claro, en esta última jornada ya no hay pintura a la cara, no hay cuentas listas actualizadas, no hay pancartas, ¿no? Son cuatro días del grupo extinción apoyada por otra organización, la Fundación Fairtrade, que es una de las más formales, pues en la cura es como, casi no te dirá como esta, como se llama, no me acuerdo, estas famosas, una de las más famosas internacionales, Dripis, Dripis, que son asociaciones casi, casi negocios, ¿no? Multinacionales de la lucha ecologista, que los antiecologistas las acusan de que ya lo que van es su negocio, que son las cosas ecologistas, ¿no? Y que ganan dinero con ellas y que se dedican a ellas, ¿no? Y salarios y tal. Bueno, quitando esas acusaciones mutas que tengan el caso, el hecho que Fairtrade Union, Fundación Fairtrade, esta, pues parece ser que que es ese estilo, ¿no? Ese estilo. Entonces, hacen una manifestación, una amolección muy importante, tíos, 60.000 personas, pero sin especiales campañas de tipo, del tipo de las, eso, de interrumpir, de detenciones policiales, ese tipo de cuestiones, ¿no? y es alentando también a sus miembros a involucrarse, invitando a más organizaciones, ¿no? Y el problema estriba, ¿cuál es la eficacia de este tipo de de y al final el problema que uno se plantea es ¿cómo uno es eficaz? Porque uno podría decir, hombre, están siendo aquí, todas estas luchas, parece que no, pero sí que han conseguido cosas, ¿no? Cosas de alguna manera interesantes en general en todas las ciudades, no sé, en el caso de Valencia, pero en Madrid sí que ven unas cuantas cosas que indican que hay una preocupación de los gobiernos en cuestión para garantizar que bueno, que algo se hace, que algo se hace. El problema es ese algo, Félix, y es suficiente, que es muchas veces lo que denuncian porque el mismo nombre del grupo nos quiere señalar que la cosa es rápida, que no hay tiempo, que si no se va por vías más contundentes, podemos llegar a la extinción de la especie humana, ¿no? Es decir, que no se trata de parches Yo creo que hasta la extinción de la especie humana desde luego no. Bueno, lo tengo clarísimo, no. La extinción de la especie humana no se llega porque somos 8.000 millones y eso no desaparece. ¿Que no desaparece 4.000 millones? Es posible. Con cifras muy borrosas ya se dijo que la del vulcán, aquel famoso volcán en el Paleolítico dejó de, debió dejar la humanidad reducida a 10.000 personas. 10.000 10.000 personas, ¿no? 10.000 homo sapiens. A saber los datos, pero vamos, destruyó mucho. Y entonces, bueno, salió en adelante. Entonces, yo sí que creo que, bueno, pues lo que podemos ver que las hambrunas, más guerras para, ¿no? Guerras que se hacen, tienen un trasfondo también de que estás luchando, puedes estar luchando un poco por tu subsistencia, por así de cuestiones, pues puede provocar que se degraden las condiciones de vida y muera mucha gente. Igual, 5.000 millones, 3.000 millones, no te puedo decir cuánto, o sea, cualquiera lo calcula, pero desaparecer, desaparecer, yo lo dudo. El cambio climático lo que está es modificando las condiciones del planeta. Entonces, lo que puede significar dejar el Sáhara como un desierto, pues puede significar que toda Siberia se convierta en un sitio de enorme productividad agrícola. Me explico, que no lo sé, no tengo ni idea, yo no soy capaz, y no he visto tampoco, nunca he leído que me hagan escenarios más que la gran dilucuencia de que va a desaparecer la especie humana, que a mí me parece excesivo, o sea, excesivo, yo creo que puede decidir un mazazo muy fuerte, eso sí, y sobre todo lo importante es que va a provocar mucho, mucho sufrimiento. Y si quieres, pues el ejemplo muy concreto lo tienes ahora, para mí, los dos más visibles son las migraciones salvajes, salvajes por las consecuencias tan duras que tienes para los que migran, ¿no? O sea, que el cementerio se ha convertido en un mal de, en un, que el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio, ¿no? Con 20.000 o 30.000 cadáveres por ahí dispersos hasta saber dónde, que se las han comido los peces, supongo yo, o no, toda la idea. Y la otra parte es situaciones de guerra, los casos de hambrunas que han vuelto a aumentar, pues esas cosas sí parece que puedan ocurrir. En principio, obviamente, eso está ocurriendo ya en Sudán y por ahí, en algunas zonas del mundo y hay guerras por ahí enquistadas que no se cortan ni por casualidad. El Congo sigue en situación de extremo peligro en la República Democrática del Congo, como lo hicieron, lo que antiguamente ha llamado el Condo Vela. Y, bueno, todo eso sí es cierto, pero, y luego guerras locales que puedan ser no locales al final, la de Ucrania, ¿no? Se emperran en no decidirse a derogar porque al final están un poco cabezotas, ¿no? Digo yo. A no ser que estén haciendo conversaciones en sitios que ni tú ni los conocemos y, sin embargo, se empeñan en seguir incrementando las armas, ¿no? Sabiendo que posiblemente ninguno pueda ganar la guerra, pero pueda morir un montón. En cualquier caso, no creo que la humanidad esté, la extinción, de la humanidad esté en juego en nuestro momento, pero puede ser un vaticinio que no tenga fundamento, ¿no? Porque es que es muy difícil que mueran los 10.000 millones o 7.000, 8.000 millones que hay ahora. Muy difícil. Prácticamente imposible. Entonces, dicho esto, lo que sí puede haber es una relación importante y lo que tú dices está habiendo la relación y además está viendo que no se toman las medidas. Porque ahora hacen, los ecologistas vuelven a hacer extinción, rebelión, más estas otras personalizaciones más tranquilas, más sensatas, más dialogantes, como quieras llamarlo, es igual, ¿no? Pues de alguna manera están haciendo eso mientras el gobierno de, el gobierno, el actual gobierno sigue otorgando más licencias de explotación, de explotación de petróleo y gas en el mar del norte. Fíjate que acabas de decir, estas organizaciones que has calificado de más sensatas, más sensatas, entre comillas, sí, bueno, pero ha salido y mucha gente lo piensa, es decir, más pacíficas, más tranquilas, más sensatas, que llevan años, años, decenas de años avisando de que no íbamos por buen camino, de que el medio ambiente así no se podía mantener la vida en el planeta en condiciones decentes, todas esas organizaciones a lo mejor no les ha dado el resultado que esperaban, a lo mejor otros piensan de, ya está bien, de paños calientes, de ser tan sensato, entre comillas, y hace falta acciones más duras o que por lo menos a la gente le hagan abrir los ojos y pensar algo pasa aquí, porque ¿qué pasa? que no estaban avisados con organizaciones como Greenpeace, WWF, yo qué sé, incluso ecologistas en acción que vienen avisando hace mucho tiempo de lo que es la asociación. Ya, ya, pero eso es el hecho, lo que pasa es que decirlo aquí y tú hay una conversación que me parece bien, pero al final, por ejemplo, y tenemos un ejemplo aquí inmediato, vamos a intentar ponernos de acuerdo con eso, vamos a intentar ecologistas en acción, las organizaciones que hay aquí más radicales que haya, ponerse de acuerdo en acciones específicas que se puedan tomar para conquistar algo. Sabes que las posibilidades de llegar a acuerdos son difíciles, ¿no? Sí, no es fácil. Es decir, estamos asistiendo no con la gran ilocuencia del colapso mundial, ¿verdad? Pero sabemos todos que el 28 va a haber elecciones en muchas comunidades, en Valencia no sé cómo están las cosas, no leo tanto ese tipo de cuestiones porque no es uno de los temas que me ocupen, pero en cualquier caso en Madrid que algo más manejo, pues todo tiene la pinta de que va a arrasar la guerra, ¿no? Mientras que los tres o cuatro grupos de izquierda van a ser cada uno a su aire. Y dices tú, pero no es posible, no es posible. Es decir, no son capaces de ponerse de acuerdo en algo como un proyecto compartido para las elecciones en Madrid. Después de que se ha visto, y bueno, y hemos visto un gobierno que ha sido una coalición de izquierdas y vamos, se lo han pasado pipa y han hecho cosas, han logrado hacer cosas. Sí. Obviamente con una con una tendencia absolutamente tanática, o sea, mortífera de constantemente andar a la gresca y por cosas que dices tú, pero no me lo puedo creer que se mande una gresca por esto, ¿no? La última, la de la ley del solo sí es sí. Sí. De verdad que eso, porque aún lo de la vivienda puedo yo entender, no es que, o sea, los temas de unos y de otros todos, pero claro, lo de la vivienda afecta a mucha más gente, ¿eh? Y en sentido muy importante, al final, tienes que contar también cuántos son las personas afectadas por una cosa u otra, ¿eh? Y entonces, lo que tienes que tener y el tipo de bienestar. Entonces, uno se queda un poco perplejo y dice, os vais a cargar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de extinción rebelión y que se asociara con gente más suavecita, ¿no? Bueno, hay una revista que decía, o sea, hasta el 80% de los manifestantes de este día, de esta última marcha, la XR, la gran campanazo, ¿no? han votado para ampliar las campañas futuras, incluso para utilizar la desobediencia civil y la acción directa no violenta, incluso apoyando piquetes. Pero eso inmediatamente puede provocar un problema dentro de extinción rebelión porque frenaron porque no estaban de acuerdo entre ellos. Al final, no lo vieron. Ellos estaban ahí todos juntos, pero no lo vieron. Entonces, al final, ¿qué tipo de relaciones construirían, relaciones para demostrar que no se es una amenaza o relaciones en lucha relacionadas con el gobierno, con trabajadores en huelga, para el Big War, para esta gran manifestación, no se logró mucho más de lo que se logró que no fue poco, ¿no? A eso es a lo que me refiero, que es lo de toda la vida, es decir, todos los que estamos en organizaciones, movimientos que van en contracorriente, realmente, en contracorriente, ¿no? Pues, de alguna manera, dices que no 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 llegamos a acuerdos a veces y no logramos tener el impacto que queremos tener. Porque, al final, es demasiada, demasiada la gente, la gente que no creas tú que está de acuerdo y tal, pero no está claro que luego se comprometieran a hacer cosas. Una cosa es, no, no, yo creo que se diría hacer cosas, bueno, pero usted participaría o no participaría en esas cosas, ¿no? Es decir, gente que ve bien que exista el movimiento, que la gente, los otros hagan algo, pero yo salir a exponerme o salir de mi casa, de lo confortable del sillón y tal, pues ya no, es decir, apruebo que tú hagas algo, pero no me molestes, ¿no? Sí, y de alguna manera los gobiernos lo que saben es que, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Pues vale, las tenemos hoy en día gritando y vociferando y todos relajados. O sea, esta mañana pasaba yo, ayer, 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 esta mañana, no, esta mañana me da tiempo a pasar por algún sitio, ayer y esta mañana leyendo las noticias que comentaba el asunto, asistí, pasé un momento por la Puerta del Sol donde había un acto de la comunidad que, por cierto, esta mañana leía que que al final no dejaron subir al vicepresidente o a no sé quién exactamente. A Bolaños el ministro de la presidencia. ¿No le dejaron subir? Bueno, porque según el protocolo no estaba invitado, también se presentó allí porque él era guapo y era el ministro de presidencia y a Paquipo y yo, pero no sé, pero decía que no subió. Pero quiero decirte, fíjate, para una chorrada, ¿eh? Y luego, pero eso, estaba un grupo de cantantes cantando algunos chatis ahí en una tribuna fea, en una Puerta del Sol que está desmantelada porque la Ayuso, no, eso es el alcalde, el alcalde, sí, pero con positividad de Ayuso porque claro, la plaza es la del Sol pero la celebración es la de la comunidad que además el acto fue en la Puerta del Sol, ¿no? La, el inicio de la revuelta, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces, la Puerta del Sol que han dejado que es una especie es todo piedra aquello, todo granito, eso es muy propio de Madrid, granito, pero horrible, ¿no? Y habían convocado, había autorizado, creo que estaba autorizada en principio por la delegación de gobierno una manifestación de todos los damnificados por ese desastre del metro que ha dejado sin casa a mucha gente. Sí. Eso es un palo muy duro. Sí, todos los pueblos allí en una calle arenal que llega porque les había impedido entrar en la Puerta del Sol. Obviamente, el día de la celebración, de las celebraciones de la fiesta de la 2 de mayo, pedí una manifestación en la Puerta del Sol, pues parece poco, poco sugerente. El año que viene, si queréis, la pedís el 31 de diciembre a las 11 de la noche. No, puestos a pedir manifestaciones en sitios llamativos. No lo hagas, pero es igual. Quiero decirte que hay una cosa como lo de ayer, que no soy, vamos, yo subo porque me da la gana, pues tú no entras porque no quiero yo, pero de verdad esto es que callejero, o sea, es de patio de colegio, sí. Pero de patio de colegio casi de guasa, ¿no? Sí. Yo la tengo más grande, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, cuando la gente se tiene que poner en esas situaciones, claro, al final, tú puedes sacar 50.000 personas a la calle, hacer una manifestación que impresiona, que anima al personal que duda cabe, pero que al final resulta que no lo ves, ¿no? Entonces, quizá, quizá lo que pasa, que era otro artículo que te enviaba el otro día para decir que podías saber estas cosas, hombre, tampoco convendría despreciar porque a lo largo de la historia sí que ha habido cantidad de pequeñas manifestaciones en los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos y al final sí sacaron, ¿eh? Claro que al final también hubo las suyas, ¿no? O sea, hubo gente que practicó esa ley de civil y le dieron en condiciones, ¿eh? O sea, no es que la cosa fuera sencilla. Entonces, a eso me refiero yo con la cuestión de que ni es fácil ponerse de acuerdo, pero al mismo tiempo uno tiene la sospecha que duda cabe que todo este tipo de acciones permiten que de alguna manera ciertos datos que estaban siendo muy peligrosos, ¿no? Pues el incremento sea, es más lento, pero claro, los que avisan de los males que nos llegan por venir, pues ya, ya, pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, a eso, al final es la dinámica complicada de cómo habrá que seguir intentando hacer todo lo que se pueda, manifestaciones, yo sí que creo que claro, sin desobediencia civil, sin algunas cosas que hagan daño a los que de alguna manera tienen la capacidad de tomar las decisiones que efectivamente importan y que pueden tener consecuencias, las hagan, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues movilizar a todo el mundo en todas las cosas que se puedan es lo que decía ese artículo otro que que llamaba atención sobre el interés de lograr eso que e que incluso en pequeñas en las microacciones sí que la gente consigue, no sé, que por ejemplo en una universidad se prescinda de determinados productos que son que son contraproducentes, ¿no? que contribuyen al cambio climático, cosas de este tipo, ¿no? en pequeñas acciones locales en ciudades, en diferentes sitios que sí consiguen que las cosas vayan cambiando, ¿no? Es decir, porque hay, hay, es cierto que hay decisiones que, bueno, las toman en sitios que se nos escapan las otras, pero sí hay decisiones que se toman en sitios más cercanos y lo que sí que conviene hacer es constantemente exigir a todo el mundo con diferentes tipos de prácticas y todo lo que vaya en la línea de la, de la no violencia activa, yo creo, porque la violencia al final es un boomerang que termina, que termina machacando no tanto al que lo, al que lo tiras, eso, no tanto al que, aquel a que se lo diriges, como si no eres el experto total del boomerang, al final te da a ti, ¿no? y al final ganar por la violencia a la institución que tiene concedido, reconocido, las dos cosas, ¿eh? El monopolio en el uso legítimo de la violencia, o sea, que los únicos que pueden ejercer la violencia legítimamente con determinadas condiciones y limitaciones es la policía, el resto no puede y el ejército con más limitaciones, ¿no? Pero el resto no podemos hacerlo, ¿eh? Si yo saco porras para frenar cualquier cosa o intervenir, yo he cometido un delito, si el que saca las porras es el policía, solo si se excede y a saber quién decide que se ha excedido, ¿no? Me permito recordar que todavía no se ha quitado lo de las balas de goma, ¿no? La guardia, los Mossos de Escuadra de Cataluña del Pacio todavía no les han prohibido las... ¿o sí? Sí, en Cataluña es el único sitio que están prohibidas las... En Cataluña la han conseguido por fin, pero en España en Cataluña sí, pero en España no, en el resto de España no. Y en Cataluña sí lo consiguieron, bueno, lo consiguieron porque dieron caña, posiblemente eso fue importante y porque hicieron unas cuantas barbaridades, ¿no? Así que al final, claro, bueno, si le quitas el ojo a uno y a otro le... ¿no? Pues claro, eso ya es difícil de sostener y por otra parte supongo llega el momento que la policía dice, bueno, pues tampoco es tan importante lo de las... lo de las... balas de goma, Se puede reprimir, controlar, tenemos medios, sabemos lo que sea, ¿no? Pues esto, en el resto de España la policía nacional está oponiéndose duramente a que le quiten las pelotas de goma, es decir, se ve que aprecian el instrumento de la mano. Sí, claro, de alguna manera, es decir, si yo veo 15.000 o 10.000 personas, claro, y me dicen deseó bala usted, pero pidiéndose lo por favor, porque es que no suele ser así la cosa, ¿no? Es decir, al final, otra cosa es que en general tiene una cierta tendencia o puede atenerla a tirar de porra con una facilidad pasmosa, ¿no? Y bueno, porque, bueno, y además tiene una formación, bueno, yo creo que manifiestamente mejorable, supongo yo. Aparte, ya te digo, les toca, les toca también, ya no digo por las manifestaciones civiles, sino en general les toca trabajar con la parte más dura de la sociedad, tampoco trabajan contra las hermanitas de la calidad, ¿no? A veces trabajan contra gente que se las ve también, ¿no? Pero en cualquier caso, volviendo al tema, yo lo que sí que creo es que esta prueba de distinción-rebelión, pues veremos lo que da de sí, a ver, no la que sí, cómo conseguimos que la palanza de la opinión pública termine modificándose y que la gente haga las suficientes intervenciones como para que esas cosas cambien. Bien, pues, después de darle estas vueltas que le hemos dado, empezando por distinción-rebelión y lo que hemos hablado entre medias, vamos a cambiar de tema. Me parece. Si quieres hacer una cosa mientras sigo diciendo de qué vamos a hablar, si tienes una puerta abierta ahí en el lugar en el que estás, cerrarla porque se oye una conversación y se va a entender. Lo hago. Está cerrada la puerta en cualquier caso. Ah, vale, vale, vale. Pero es que se oía demasiado y me sabe mal que se entienda la conversación que a lo mejor a nuestra audiencia no le interesa demasiado. No, no creo que lleguen a entender lo que dicen, pero sí, están ahí hablando, sí. No me da cuenta yo. Fíjate que no me da cuenta de qué hablaban. Bueno, vamos a hablar de sindicalismo la situación actual del sindicalismo, el papel que está cumpliendo es suficiente un poco con lo que hablamos ahora del metodologista pero del sindicalismo y también de las tendencias actuales del pensamiento anarquista si vale la pena. Yo fundamentalmente iba a centrarme porque además tengo que preparar una cosa sobre el tema y ya he empezado a leer unas cuantas cosas de cuál es la situación del anarquismo en estos momentos y claro, en concreto podríamos a continuación hacer una reflexión sobre el sindicalismo dado que antes de ayer fue el 1 de mayo ¿verdad? Y la fiesta de los sindicatos ¿no? Mientras que y de su fuerza ¿no? Entonces no y en estos momentos los sindicatos no pasan por su momento más brillante de capacidad de lucha contra contra la explotación ¿verdad? Creo Entonces y al mismo tiempo por otra cuestión en la que estoy metido pues estaba trabajando sobre bueno un poco la situación actual del anarquismo y es curioso porque sobre el tema de la actualidad la vigencia del anarquismo mi primera mi primera inmersión en esa cuestión pues fue fundamentalmente en los tiempos en que estaba haciendo la tesis doctoral que era sobre el anarquismo y que de hecho un profesor me dijo de cómo me dedicaba yo a cosas trasnochadas y románticas Claro ¿a qué profesor le dije? ¿Usted ha oído hablar del mayo del 68? Digo pues si le sirve de algo ¿no? Porque esto estamos hablando estoy hablando del año 72 73 y todo aquello está muy reciente ¿no? Un cierto resurgir del anarquismo en general como como conjunto de ideas que dinamizan procesos sociales de transformación Entonces ya hice un balance de todo lo que había sido el pensamiento anarquista español desde desde que llegó Fanelli a España hasta 1987 fecha en que yo mayo del 37 para mí es el momento en que lo que yo llamaría el anarquismo clásico bueno en su último periodo de esplendor se termina es decir ya había sido machacado en otros países de Europa gracias a nazis y fascistas ¿verdad? nazistas y fascistas y luego le tocaba bueno en la Unión Soviética habían sido masacrados también y solo quedaba España que por cierto la onda había sido de los sistemas potentes pero igualmente fue masacrada igualmente y además masacrada también la conciencia incluso antes de que terminara la guerra por algunos de su propio bando como bien sabes y entonces bueno en aquellos momentos yo consideraba los años 70 finales de los años 70 principios 80 consideraba que bueno era un buen momento para que había habido un renacimiento y que de alguna manera pues estaba estaba en buena situación en buena situación y que había estaba inspirando tenía atracción para muchos movimientos sociales que en aquellos momentos estaban volvemos otra vez a a que todo eso también es de alguna manera liquidado si me apuro es el famoso triunfo del neoliberalismo radical quizá los que más pierden son los sindicatos pero como es lógico eso arrastra a lo que va detrás y de hecho el sindicato CNT que tiene una una manifestación en el 78 creo recordar que es en la plaza de de todos de Alcobenda me parece que es no me acuerdo ahora mismo me puedo equivocar una de esas o por ahí y que junta 20 o 30 mil personas y hay una una perversencia de venda pero al final recuerdas terminan luchas internas aquello no cuaja y termina cuajando en dos sindicatos que luego son tres en estos momentos CNT CGT y Solidaridad ¿no? entonces vuelvo en el 2010 a hacer otro libro con una exposición que hice y coordiné yo para la CGT Senderos de Libertad en que vuelvo a reivindicar que todos los movimientos muchos movimientos sociales que en estos momentos están vigentes pues tienen un profundo toque anarquista y si me apuras el Tomemos las playas ¿no? en las plazas que tiene un primer momento en el mayo el 15 de mayo aquí en el 15 de mayo no sé por el 15 de mayo pero en cualquier caso en Madrid ¿no? en la Puerta del Sol cuando se toma la Puerta del Sol y el Tomemos Wall Street ¿te acuerdas? creo que fue un poco después además siguiendo el ejemplo o las revoluciones de las árabes ¿no? hay una efervescencia y además inspirada me inspiraba literalmente en autores anarquistas Graver es uno de los que lidera lo de Tomemos Wall Street hay muchos anarquistas yo los conocí algunos personalmente en la Puerta del Sol y uno de los libros que inspiran la Primavera Árabe también es de un anarquista entonces y de pronto vuelvo a reflexionar que al final la cosa está complicada estoy hablando de 10 esto es 13 años y al final me preguntaba yo realmente en estos momentos ¿qué pintamos los anarquistas? ¿qué tipo de mensaje tenemos? la primera dificultad que tenemos todos los anarquistas es definir qué es en el anarquismo pero eso siempre ha sucedido es decir claro claro de lo que es el anarquismo hay muchas muchos han intentado que la suya iba a ser la guay la última la definitiva y seguimos igual sí seguimos igual seguimos igual y seguimos igual de fragmentados de tendencias dispares los sindicalistas tenemos tres pero luego ya los grupos varios pintos que por ahí que ponen varios pintos en sentido perspectivo variados pero el pinto a veces tiene un cierto sentido peyorativo que no quería darle sí que es cierto que están que están por ahí deambulando entre los muchos tú te coges la entrada que tiene wikipedia que es una de las que solemos consultar de vez en cuando todos para una primera visión de las cosas claro lo que te dice que en estos momentos nuevas corrientes tengo aquí la página de wikipedia nuevas corrientes las antiguas bueno siempre dice aquí bueno latina y las antiguas pues el anarquismo individualista el mutualismo el comunista el anarcosindicalismo el anarquismo sin adjetivos ponen un arte las cinco más famosas ¿no? cinco creo recordar y en estos momentos ¿cuáles son las actuales? y aquí ya te dice el anarquismo ecologista hay un ecologismo muy anarquista el feminismo anarquista bueno ayer discutía con alguien porque alguien hay un autor de una mujer que se llama anarcafeminista diciendo que hay que ponerla en anarca para hombre si eso es el feminismo es un movimiento es masculino yo no tengo la culpa anarcofeminista pero es igual no hay discusión pero el feminismo anarquista tiene interés porque sí que ha habido anarquistas importantes en el centro del feminismo en estas últimas solo el anarquismo el insurracionalismo algo hay insurracionalismo también todavía vigente dentro del anarquismo y sobre todo en estos momentos quizá uno de los que podrían representar aparte del bloque negro ¿verdad? el cierto anarquismo pozoizquierdista y tal pero también podríamos poner si acaso no estaría mal pensar en ello yo pondría a los zapatistas que sería una organización yo creo bastante anarquista ¿no? entonces en todos estos temas de alguna manera hay una cierta está claro que indica que sigue siendo una una apuesta política muy plural pero claro una apuesta muy plural en que al final puede caber demasiada gente porque una de las que hay en estos momentos cada otro día te das la te besas los cabellos y mucha gente de los que me escuchen es el anarcocapitalismo bueno pero eso es otra historia eso siempre se ha nombrado ¿no? los libertarios en Estados Unidos ¿no? pero de nuevo no tiene mucho digo yo pero claro la gente lo identifica con David Friedman y Rothbard que esos son el neolismo radical mientras que quien escribe el libro de anarquía Estado y Utopía que es Nozick no llega a eso esto es lo lo que dicen básicamente Nozick es que el Estado es nefasto es nefasto y que el Estado debiera reducir sus funciones al máximo y que lo que había que buscar es conceder protagonismo a las personas y garantizar que las personas pueden llevar adelante sus sus planes de día sus propuestas al final claro ya como él no habla de anarcocapitalismo el tema viene más bien por la nueva derecha y ya te digo más por los por los Friedman los Murray y actualmente por los si me apura por el que quiere ser presidente de Estados Unidos otra vez y por sus asesores pero en cualquier caso es una de las corrientes actuales yo no la comparto tampoco pero obviamente tiene una capacidad de atracción entonces todas esas tendencias al final si nos quedamos con los anarquistas bueno yo no soy quien para para dar certificado de homologación anarquista y al final es una de las pruebas que hay o una de las ventajas que tenemos pero yo creo que seguimos siendo un grupo de personas muy minoritaria en la sociedad es decir no sé cómo podríamos calcular cuánta gente hay en la sociedad cuántas personas están involucradas realmente había que hacer un cálculo un estudio de campo bien hecho en formas de trabajo formas de asociación formas de de realización personal que puedan parecerse al anarquismo bueno pero si hacemos eso con el anarquismo lo tendríamos que hacer con todas las digamos ideas o ideologías políticas cuántos realmente hay identificados con el marxismo o leninismo cuántos hay identificados con la sociedad si los anarquistas tenemos pocos ideologios yo creo que el marxismo o leninismo tiene menos bueno pero tú podrías decirme la socialdemocracia o la socialdemocracia incluso cuántos ha identificado bueno desde luego otra cosa es que lo estén viviendo sin darse cuenta de que lo están viviendo o que su forma de actuar es socialdemócrata pero no saben ni lo que hacen ¿no? podríamos decir que a lo mejor no se siente identificado es por aquello de no machacarnos ¿no? no 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 la cuestión en todo caso para mí cuando uno intenta sacar adelante yo no pienso es decir uno tiene unas ideas porque le parecen importantes lo que pasa es que te gustaría presentarlas de tal manera y presentar formas de realización que pudieran atraer a gente para apuntarse yo sí que pienso que en estos momentos puede haber no sé cuántos ¿no? pero en esos trículos próximos o sea yo conozco gente tú conocerás gente que ha hecho propuestas de de trabajo lo que está creciendo en estos momentos lo de las viviendas de uso ¿no? está creciendo y hombre no es por gente y esa gente al final me es igual si no sean mal no se consideran anarquistas pero van en la línea de los otros eso es lo que te quería decir que mucha gente puede estar viviendo y movimientos ecologistas es decir claro claro es decir que mucha gente puede estar viviendo actuando pensando y cuando los escuchas o ves sus prácticas o sus organizaciones dices pues esto está muy cerca del anarquismo o de lo libertario pero sin embargo no se definen o incluso no se consideran pero la manera de actuar de organizarse y de funcionar está muy cerca de lo que se podía considerar anarquismo o libertario ¿no? entonces ahí está la dificultad es decir por eso te decía que a lo mejor no interesa mucho intentar buscar la cantidad el número de y a ver aquí si son o no son puramente anarquistas y acabar flagelándonos porque uy que poquitos quedan según mi según mi clasificación claro no yo no a mí no me gustaría que fuéramos más un poco mejor organizados pero eso parece que no es no es factible ¿no? y lo digo por el sindicato es decir que que es uno de los que de manera más clara aglutina a un porcentaje además podría decir cuántos de los que se afilian a CGT realmente lo hacen por convicciones anarquistas ¿no? yo creo que no es básico eso para afiliarse por eso las afiliaciones que hay sí habrá gente que no tiene ninguna habrá gente que no tiene ninguna información ni ningunos conocimientos incluso de de las ideas o de los clásicos anarquistas que se afilian porque se afilian a un sindicato que les parece combativo que lucha que es diferente que no tiene las características de otros sindicatos que pactan más que venden más a los trabajadores y se afilian a CGT o a CNT o a un sindicato de solidaridad obrera o un sindicato de características anarcosindicalistas pero ahora vete a hacerles un examen sobre conocimientos anarquistas puede ser que digan bueno ¿qué me dice usted? en algún momento se pretendió por parte de algunas organizaciones anarcosindicalistas yo recuerdo tiempos allá por los años 70 y mucho o los 80 de intentar la pureza ideológica del sindicato pero el sindicato no puede querer que se afilen solo los anarquistas o aquí si no eres anarquista o como mínimo anarcosindicalista no cabes eso no tiene razón de ser en un sindicato en una organización específica como pudo ser en su tiempo la federación anarquista ibérica es decir la FAI o las juventudes libertarias ya te definían de por si donde entrabas si entrabas en las juventudes libertarias como menos debías de saber lo que se consideraba ser libertario o no pero un sindicato como CNT o CGT o solidaridad obrera exigir alguna pureza ideológica sería un error pureza ideológica no pero obviamente sí que es cierto que de algún modo las y es una dificultad que tenemos cuando entra gente que procede a armar otros sindicatos que les cuesta bastante entender la dinámica de la CGT con eso estoy de acuerdo contigo pero ahí están los cursos y que no se lo explicamos lo suficiente no les hacemos ver que ese modelo de organización y ese intento de tener una capacidad de incidencia en las luchas sindicales más fuerte que otros sindicatos y de hecho de ser un sindicato más plantado en la confrontación sin negar en los momentos precisos el diálogo pero vamos basado en que primero te demuestra que tienes fuerza esa fórmula organizativa está impregnada por un conjunto de valores sí son de origen anarquista eso está claro anarquo sindicalista si quieres para no generarme mucho estoy de acuerdo contigo es decir eso es un trabajo posterior de hecho yo sí que creo que ese trabajo no lo realizamos bueno eso es una apreciación mía a lo mejor tú piensas que no y hay algún compañero o compañera que nos está escuchando y dice ¿cómo dice Félix que no? si aquí hemos hecho 200 cursos de formación de afiliados y de delegados yo por lo que sé y lo que oigo oigo continuamente curso de formación de nuevos delegados sindicales ya pero yo que he visto algunos de los programas esos cursos de formación tienen unas tendencias muy técnicos sí bastante pero me imagino que por algo se empieza ¿no? de la gente que llega nueva que yo solo te he dicho que la parte de educación de tipo más ideológico que para mí esas cosas son importantes claro eso y filosofía porque además al principio de los estatutos me parece que está la palabra artista no sé si lo ponen como anarcosindicalista o anarquista libertario anarcosindicalista y libertaria ¿no? pues sí o sea las palabras iniciales es una declaración ideológica yo creo que eso no se ha trabajado lo suficiente en nuestros sindicatos o sea yo creo que no y algunos fallos que otros sindicatos tengan los que tengan ellos proceden de que yo creo que esas algunas cosas no están suficientemente interiorizadas en la conciencia en fin la conciencia de clase que hay que tener cuando se está en una organización que va vinculada también a unos compromisos en forma de actuación y de y de funcionamiento interno pues conviene a veces recordarlas ¿no? porque además te digo es decir que cuando eso yo lo noto siempre en los años que llevo en dos cosas que son muy importantes una es que cuando viene gente de fuera no se entera si viene de comisiones soleras le suena un poco a chino lo que hacemos bueno están acostumbrados a ser dirigidos claro a que les digan lo que hay que hacer a que otros sirven por ellos a decirles entonces eso me tranquiliza porque indica que sí que tenemos una huella de identidad que se nota nuestra forma de funcionamiento pero ya con los que llevan varios años van a hacerles que que distingan entre el congreso los diferentes órganos de 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 gestión y de organización de organización sería sería estoy de acuerdo contigo hay gente que puede ser que lleve tiempo y los desconoce o los conoce y los obvia o los conoce y se los salta o los conoce y dice bueno a ver si puede ser que pase por al lado pero sí que puede darse el caso a eso me hace y volviendo aquí pues sigue más o menos en estos momentos en estas situaciones de alza y baja de que sigue siendo una ideología que sigue funcionando de alguna manera sigue atrayendo a gente pero no estamos en estos momentos yo creo en uno de los mejores momentos hay bastantes cosas que sí pero sigue haciendo falta una mayor capacidad de transmitir un mensaje que piensas que puede merecer la pena bien pues me quedo con eso porque estoy hasta cierto punto de acuerdo en que hay que esforzarse más y que aprovechar la organización para no sólo hacer sindicalismo y de gestores de como puede hacer cualquier gestoría o cualquier despacho de abogados ir más allá y hacer cursos de formación no sólo como tú has dicho en lo técnico sino también en lo ideológico es un trabajo que hay que hacer que hay que hacer poco a poco y que hay que hacerlo a ser posible bien en fin tampoco estamos aquí para decirle a nadie lo que tiene que hacer gente tendrá que hacer lo que considere que debe hacer eso es pero para reflexionar sobre ello tampoco nos viene mal en fin muy bien además estamos en la etapa ya de nuestras vidas que empezamos a ser abuelos cascarrabias y siempre vemos a alguien dice pues no lo estás haciendo muy bien colega a lo mejor lo podías hacer un poco si era entender eso no está analizando cuál es la situación de la correlación de fuerzas en estos momentos simplemente y como hay sigue habiendo sitios en los que efectivamente y los traemos a colación con alguna frecuencia se nota una cierta inspiración de tipo libertario anarquista y sigue haciendo seguimos siendo una corriente minoritaria que eso lo hemos y encima con que es una debilidad y una riqueza con cantidad de ramas y ramificaciones y variantes de la jugada yo no quiero enredarme en esto pero volvería a lo que te he dicho antes somos una corriente minoritaria en lo ideológico sí pero más minoritaria que otras corrientes ideológicas porque presuponemos que el resto de la población o el resto de las corrientes ideológicas enmarcadas con los mismos parámetros que marcamos el anarquismo o el anarcosindicalismo la gente es consciente de que es es decir la gente que vota por ejemplo al PSOE por poner un partido es ideológicamente socialdemócrata ¿sabe cuál es la doctrina socialdemócrata? o votan al PSOE porque les parece un partido que vale la pena que lo gestiona de la manera que a ellos les parece pero ideológicamente son lo que dice ser el partido no, claro es decir es el partido popular son social liberales son liberales son neoliberales los que le votan o no saben lo que son votan me refiero a ese a marcar me parece correcto es decir que al final conviene no confundir nunca la gente consciente de manera coherente profunda con mucha argumentación igual es el 5% de la población por eso te quería decir que no igual no nos flagelemos porque yo no me estaba flageando pero a veces nos flagellamos no lo digo por ti en este momento sino por nosotros es que somos pocos pero cuantos son los demás el hecho de que voten cada cuatro años a una determinada posición política quiere decir que son convencidos ideológicamente de lo que están haciendo o es pura rutina y votan porque votan a eso como podían votar otra cosa si les preguntamos cuáles son los teóricos que tu partido sigue cuáles son los economistas que predicaron el liberalismo el neoliberalismo o esto los conoces ¿sabes lo que decían? ¿has leído a tal o a cual antes montabas nombradas a Friedman ¿no? o a otros ¿sabes quién era? dirá ¿qué dice usted? entonces pues a mí me parece claro que es una reflexión a bote pronto tampoco es nada pensado tú quieres estudiar más esos temas y lees y te dedicas a ello pues lo tendrás más claro pero a mí se me ocurre muchas veces que nos martirizamos bueno pues en la medida que yo contribuya a eso de eso nada no en la medida que no te he entendido que tú contribuyas a eso que que no que no que no era mi intención pero si yo no te decía que fuera tu intención no te estaba renegando por eso pero es una reflexión que se me ha ocurrido muchas más veces es decir ¿cuántos anarquistas somos? y bueno ¿cuántos socialdemócratas somos? ¿cuántos seguidores de Friedman y todo eso ¿saben quién era? no bueno digo yo pues nada lo dejamos aquí lo dejamos aquí mejor que me calle ¿no? no no que está bien que está bien que lo has dicho para evitar malas interpretaciones vale feliz pues nos oímos la semana que viene la semana que viene en principio nos oímos vale